Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a sellar por aquí esta junta, ya que está sin sellar y se producen muchas filtraciones de aire. Como es por aquí todo esto, vosotros no lo sentís, pero si yo pongo la mano, joder, pasa el aire que no veas. Así que luego lo voy a sellar para que veáis el resultado final. Os puedo garantizar de que vamos a notar la diferencia en un mil por mil. Venga chicos, un saludo, hasta luego. Pues nada chicos, ya está preparado. Como veis le he puesto cinta de carrocero por aquí y por aquí y por aquí le vamos a dar un hilo de silicona. Así no me mancha nada y queda el hilito recto, ¿sabéis? Y va a quedar muy chulo, ya veréis. Y por aquí pues eso, tengo la pistola de silicona, silicona blanca, el canutillo de la silicona y un cúter para poder abrir el bote de la silicona y hacerle un agujerito aquí a lo que es el canutillo. Así que nada, vamos a echarla y muestro el resultado final. Venga chicos, hasta luego. Bueno chicos, esta es la última parte. Como veis el cordón ha quedado bastante rectito. Y nada, ya sabéis, siempre que tengáis que sellar algo, pues ponéis dos topes, uno por cada lado y selláis por el medio. Y así es muy difícil de que os salgáis. La verdad es que se nota bastante como aísla esto. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí, espero que os haya ayudado y nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego. Un saludo, hasta luego.